En tus oídos, Javier Miranda, tu DJ club. Yo, al sentirme solo, al ver que se fue, no quiero recordar las penas que dejó en mi ser. Si supieran que el mundo no sabe de nada, cuánto yo sufro por ella, cuánto yo sufro por ella. Javier Miranda, tú me dijiste que me querías más. Tú me dijiste que formaremos un hogar, pero yo, yo no te creo porque tú me mentiste. Pero yo, yo no te creo porque tú me engañaste. Quiero que seas mía, solo mía, nada más. Quiero que seas mía, solo mía, nada más. Eres tú, la chica que soñé. No creí quererte tanto así. Eres tú, mi nueva ilusión. Yo, por ti, daría mi existir. Y si te vas de mí, regresa por favor. Yo siempre esperaré de nuevo tu querer. Una muchacha bonita, con sus ojos bien negritos. Esa boca tentadora, y su pelo tan hermoso. Será un cuadro bonito, será un cuadro bonito. Baila, 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 su excelencia, rock star. ¡Sí, señor! El viento juega con tu pelo, y tu risa a mí me enloquece. No quiero caricias ni besos, culpables de que yo te quiera. Yo te quisiera olvidar, y te quiero más y más. Yo te quisiera olvidar, y te quiero más y más. Estas mezclas tienen el sello de Javier Miranda DJ. La, 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 la. Mary, qué triste estoy, llorando estoy, sin tu amor, sin tu querer, sin tu amor, sin tu querer. Yo puse muchas veces de estar junto a ti. Yo puse muchas veces de estar junto a ti. Más tú no me quisiste y te fuiste de mí. Y hoy, tan solo estoy, llorando estoy. Por tu amor, por tu querer, por tu amor, por tu querer. ¿Sabes qué te quiero decir? Lo que siento yo por ti. Mi vida, mi vida, óyeme por favor. ¿Qué? Quiero sentir tu calor. Sin ti, ya no podrías vivir. Sin ti, todo de mí se morirá. Si tú, ahora te vas, todo acabará. Desde el sur de Quito, XP Producciones.